Margas Lleras armó su muñeco, columna de Juan Camilo Pérez Sepúlveda para Al Poniente. La jugada le está saliendo bien hasta el momento porque a los dos exalcaldes se le suma Dilian Francisco Toro, quien busca repetir nuevamente gobernación en el Valle del Cauca, quienes pueden ser rivales directos en una contienda electoral a futuro. Una vez terminada la inscripción de los candidatos para las elecciones regionales del 29 de octubre, quien sin conocer los resultados se armó muy bien el muñeco para su campaña presidencial del 2026 fue Germán Vargas Lleras, ya que Pico y Alejandro son nuevamente candidatos y muy seguramente repetirán alcaldías tanto en Medellín como en Barranquilla. El ex vicepresidente Vargas Lleras se ha convertido en un fero opositor al gobierno del presidente Petro, donde no se ha concentrado en ser crítico, sino en saber armar todo un muñeco para fortalecer su campaña. Desde hace meses viene recorriendo el país, acompañando a todos sus candidatos e impulsando la recuperación del país desde las regiones. Y la jugada le está saliendo bien hasta el momento porque a los dos exalcaldes se le suma Dilian Francisco Toro, quien busca repetir nuevamente gobernación en el Valle del Cauca, quienes pueden ser rivales directos en una contienda electoral a futuro. Además del mal momento por el que pasa el pacto histórico con tanto problema interno por los escándalos de Nicolás Petro, sumando a la inestabilidad del gobierno el cambio, esto da para que las regionales y los políticos tradicionales tomen más fuerza y Lleras sí que lo sabe aprovechar. Porque además de cambio radical y centro democrático, quienes son la oposición oficial viene sumando apoyo de los partidos conservadores, liberal y de la U.